Música Hay muchos caminos, infinidad, pero solo hay uno que nos puede sacar de la crisis. El trabajo diario y la experiencia. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Ivo. Bien. ¿Qué tal? Toma ahí. Muy, re, que te bien. Ahí estamos. ¿Y usted? Bien, usted bien. Bien. Hala, pues, para conservar, ¿eh? Para conservar. ¿Esto? Para conservar. Por una hue más conservadora, como ha de ser. Me cachin bien, ya sabe. Karin, conservadora. Si eres fan del Rincón de los Famosos, vota Pablo de Lumpiaque. Vota pa C, pa conservar. Pa conservar. Eso es. Cueste lo que cueste, que les den. Que no me enteré yo que un parado se aburre, por favor. Accesos directos y gratuitos a todos los contenidos de interés de la red. Y sobre todo, no se olviden que les den. Y entrar a las discotecas gratis. Si eres fan del Rincón de los Famosos, vota QLD. ¡Qué les den! ¿Qué les den? Eso es. Muy bien. OPE, obreros progresistas. Cabo en bien. ¿Qué podemos? Que casi bien. Porque si te organizas, ¿sabes qué pasa? Que da tiempo para todo. Me cago en la leche. OPE, OPE. Vamos. Cachis 10, ¿eh? Qué tres W que me están quedando. Es que, para construir una página web, hay que empezar por aquí. Si eres fan del Rincón de los Famosos, Cachis 10, vota Obreros Progresistas. Vota Bustamante. Vota OPE. Vota Obreros Progresistas. 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 Cago en bien. Claro que sí, progresistas. Participa en las elecciones 2011 de elrincondelosfamosos.com y vota a tu candidato favorito. Si no te falta sentido del humor y eres fan del Rincón de los Famosos, vota a las elecciones de la web 2011. Entra en www.elrincondelosfamosos.com y ejerce tu derecho al voto hasta la noche del viernes 27 de mayo. Y la noche del domingo 29, no te pierdas los resultados y la fiesta de celebración en la web y en nuestra página de Facebook. Elrincondelosfamosos.com cumplimos 10 años.